Música Veo una ancianita, muy desesperada, indagando por su hijo, pero ella no sabe, que fue re ausente, que lo capturaron y lo condenaron. Música Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero besarla, secar sus ojitos, que tanto han llorado, y guardaré en mi mente. Música Su rostro bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado. Música Es de noche y en sus sentas, y hoy un lamento, es de noche y en sus sentas, y hoy un lamento. Música Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero besarla. Música 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 Nadie está libre, todos tropezamos, cárcel y hospitales, cubren nuestra acera, pagaré disculpas. Música 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 ¡Gracias!